Hola, hola, bienvenidos a este tu canal y mi canal Nadia Decor, Decoraciones y Más. Feliz de estar nuevamente compartiendo un nuevo video con todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer primero a Dios y después a todos ustedes por ser parte de esta gran familia. Ya hemos sobrepasado los mil suscriptores, estoy realmente feliz y muy agradecida por la oportunidad y por la confianza que todos ustedes han depositado en mí, perdón, para yo poder entrar en sus casas y mostrarles humildemente todo lo que sé. Muchísimas gracias por su apoyo. Hoy voy a hacer tres mampagas, utilizando por supuesto cajas de cartón y además el aro hula hula que por estos tiempos se ha hecho mi mejor amigo y mejor aliado. Entonces, sin más preámbulos, como siempre digo, quédate hasta el final. Entonces, aquí estamos nuevamente y vamos a conocer los materiales que vamos a necesitar para hacer estas mampagas. Una tijera o un cúter. Papel manila o kraft. Ya ustedes saben que yo siempre uso este tipo de papel para casi todas mis decoraciones. Esta vez lo voy a utilizar en color blanco y en color verde. Del papel blanco compré tres yardas y del papel verde compré seis porque vamos a utilizar dos mampagas en color verde. Caja de cartón mediana o grande, de estas cajas vamos a estar utilizando seis. Dos por cada mampara, cinta decorativa, pistola de silicona caliente, el aro hula hula, por supuesto. Estos tubos que voy a estar utilizando, ellos son tubitos muy finos de media pulgada. Usted también puede utilizarlo de madera, si desea. Más adelante le voy a dar las medidas. Dos tablas de madera como base. Estas tablas las voy a estar cortando en seis, es decir, cuatro y cuatro para que me den seis tablas pequeñas para que me sirvan como base. Entonces, estos son todos los materiales que vamos a estar utilizando. Lo primero que vamos a hacer, como ven en pantalla, es tomar una de las cajas y dividirla, es decir, perdón, abrirla por completo. Ahí pueden ver que estoy utilizando el cúter y la estoy abriendo. Una vez abierta la caja, voy a medirla a ver cuánto tiene de largo. Porque yo quiero hacer la primera mampara, es decir, la que va en el centro. Yo quiero que tenga una medida de 180 centímetros de largo. Entonces, como pueden ver, ella mide más de 180 y lo que estoy haciendo es cortándole el sobrante. Lo siguiente que voy a hacer es quitándole la pestañita que traen las cajas para cerrarla, pero solamente se la voy a quitar de un solo lado. Ya saben que ya traen esa pestañita para llamarla de alguna manera de los dos lados. Yo solamente se la voy a quitar de un solo lado. Ahí lo están viendo en pantalla como yo lo estoy haciendo con el cúter. Y solamente, repito, lo vamos a hacer de un solo lado. Lo estoy haciendo de esta forma, quitándosela solamente de un solo lado por el ancho que yo quiero. Es decir, si las pestañas se las dejo en ambos lados, me va a quedar muy ancha la mampara. Entonces, solamente se las estoy quitando de un solo lado porque ese es el ancho que a mí me gusta. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es pegarle, es decir, la abertura que traen esas pestañitas, la voy a corregir pegándole pedazos de cartón. Es decir, las mismas pestañitas o los mismos pedazos de cartón que quitamos, esos mismos le vamos a poner en la abertura que trae la caja. Ahí lo pueden ver en pantalla, espero que no tengan duda de esta parte. Para pegar los pedazos de cartón, como pueden ver, estoy utilizando silicona caliente. Usted también puede utilizar goma blanca o un otro tipo de pegamento que pegue bien el cartón. Entonces, ahí pueden ver cómo estoy corrigiendo lo que es las aberturas que tiene la caja. Y lo siguiente que voy a hacer es, entonces, redondear lo que va a ser la parte de arriba de la mampara, una vez que haya terminado de pegar todos los pedazos de cartón. Ahí pueden ver que ya he concluido de corregir las aberturas que tenía en la caja. Y como ya les dije anteriormente, lo siguiente que vamos a hacer es tomar el arugula-ugula como molde para que nos quede un semicírculo perfecto, es decir, que nos quede bien redondeado en la parte de arriba. Vamos a dejar más o menos dos dedos despacio y vamos a tomar el lápiz y vamos a marcar con el arugula-ugula, como ya les dije, lo que es el semicírculo. Luego lo vamos a recortar. Ahí lo pueden ver en pantalla, la manera que yo lo estoy haciendo es muy fácil. Y mis amores, yo siempre uso el arugula-ugula porque realmente al hacer un círculo o un semicírculo me queda perfecto. Ahí pueden ver cómo me quedó. Y lo siguiente que estoy haciendo ahora es poniéndole más pedazos de cartón para endurecer lo que va a ser nuestra mampara. Usted puede hacerlo de la manera en que yo lo estoy haciendo, que le estoy poniendo pedazos de cartón de manera individual o puede tomar una caja completa, es decir, una caja entera, abrirla y pegársela por completo a lo largo y a lo ancho de la caja, es decir, de lo que va a ser su base, de lo que va a ser su mampara, para que me entiendan bien. O si no, lo puede hacer, les repito, de la manera en que yo lo estoy haciendo, que a mí me gusta más de esta forma, pegar pedazos de cartón de manera individual. Ahí estoy ubicando los pedazos de cartón donde lo quiero y luego lo voy a pegar con silicona caliente, también puedo utilizar goma blanca o cualquier otro pegamento, como ya les dije, que pegue bien el cartón. Como pueden ver, mis amigos, sigo ubicando los pedazos de cartón en el lugar que más me guste, es decir, en el lugar deseado. Y en lo que sigo haciendo esta parte para crear la mampara, los quiero invitar, como siempre les digo en todos mis videos, a que me sigan en mi cuenta de Instagram, NadiaLorena0320. Allí tengo videos, fotos de todas las decoraciones y algunas otras cosas que hago. Y si usted, como siempre digo, se inspira en hacer alguna de mis decoraciones, por favor envíenme sus fotos o videos para yo publicarlas en mis historias. NadiaLorena0320. Como pueden ver, mis amores, ya he terminado de pegar los cartones y lo que voy a hacer ahora es cortar el exceso o el excedente. Es decir, ustedes saben que a la hora de pegarlo siempre queda un cartón fuera del otro, entonces lo que voy a hacer es quitar ese exceso para que me quede todo perfecto en lo que es la mampara. ¿De acuerdo? Hasta ahora vamos bien, es muy fácil todo lo que hemos hecho. Ahí como pueden ver, ya yo estoy quitando todo ese exceso de cartón sobrante. Y miren que bien nos ha quedado o nos está quedando esta mampara. A mi hasta el momento me está encantando el resultado. Ustedes pueden utilizar la tijera para cortar ese excedente o exceso o también pueden utilizar el cúter, lo que más fácil le sea a usted. Ahí como pueden ver, yo tomé el cúter también. Y lo siguiente que voy a hacer es ponerle cinta adhesiva en esas partes donde todavía se le ve el doblez al cartón. Esto también lo estamos haciendo para seguir fortaleciendo. Vamos a poner cuantas cintas necesitemos, como siempre digo. Y luego vamos a seguir poniéndole más cartón para ya eliminar lo que es ese doblez que tiene. Ya les digo mis amores, esta es la manera que a mí me gusta hacerlo. Yo solamente, como siempre les digo, les doy ideas. Usted puede poner, es decir, usted puede hacerlo con un cartón completo, si desea, en vez de utilizar pedazos de cartón individual. Ahí les estoy mostrando en pantalla cómo ha quedado. Miren qué bien, qué bonita. Me está encantando. Y eso que todavía no la hemos forrado. No se preocupen por ese doblez, como ya les digo. Eso lo corrijo poniéndole más cartón en la parte de atrás. También le puedo poner pedazos de tabla de madera o pedacitos de tubo, como yo tengo pedacitos de tubo. Todo lo que nos sirva para endurecer y poner derecha la mampara y que no se nos vaya a caer ni mover para ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí como pueden ver, ya estoy poniéndole más cartón para corregir ese doblez que tiene mi mampara. Y sigo utilizando silicona caliente. Una vez terminado de ponerle todos estos cartones, lo que voy a hacer es cortarle el exceso o el sobrante para que me entiendan mejor. Una vez terminado de ponerle esos pedazos de cartón, ya pueden ver, le voy a subir un poco la cámara para que puedan visualizar mejor. Ahí pueden ver la mampara, que firme, que fuerte ya me ha quedado. Ya no hay doblez por ningún lado. Ahí pueden verla. Miren qué bien. Es por eso que a mí me gusta utilizar pedazos de cartón de manera individual. Porque tengo la forma de corregirla y ponerle el cartón en el lugar indicado. Esa es la manera que a mí me gusta hacerla. Entonces, lo que ven que estoy haciendo en pantalla es volviéndola a medir para ver la medida exacta en que quedó la mampara. Entonces, esta mampara va a medir de largo 178 centímetros. Ahí lo pueden ver que se lo estoy mostrando en pantalla. 178 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho. 178 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho. Lo siguiente que estoy haciendo es pasar a forrar la mampara. Para eso voy a utilizar papel manila o papel kraft en color blanco. Ustedes saben que yo siempre o muchas veces uso este tipo de papel para todas mis decoraciones, para usarles mis decoraciones. Entonces, este papel, como siempre les he dicho, como ya les he dicho, yo los compro en las librerías aquí en Puerto Plata, República Dominicana, donde vivo. Allí los venden de todos los colores. Unos son mates, otros tienen brillo. Y este fue el de los colores que yo escogí porque estas mamparas son para hacer una decoración que le voy a dedicar a mi sobrina por su cumpleaños. Más adelante le voy a subir el video para que vean qué hermosa quedó esa decoración. Entonces, para poner este papel, como están viendo en pantalla, yo lo corto en pedazos, como pueden ver, y luego lo voy pegando con silicona caliente. Ahí lo pueden ver en pantalla. También es un proceso muy fácil. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, déjenmelo saber abajo en los comentarios y yo con muchísimo gusto les respondo. Ahí como pueden ver, ya casi estamos terminando de pegar el papel en la mampara. Y ahora les voy a mostrar el resultado final. Miren mis amores, qué belleza, qué bonita nos ha quedado. Usted, por supuesto, la puede forrar del color deseado según la decoración que vaya a hacer. Permítanme volverle a subir la cámara para que puedan observar mejor cómo quedó la mampara. A mí me ha encantado, señores. Miren qué hermosa. ¿Quién diría que eso está hecho con cartón? Y lo siguiente que voy a hacer ahora es pasar a realizar las otras dos mamparas. Yo solamente le voy a mostrar cómo hacer una y usted puede hacer la otra exactamente igual. La diferencia que va a tener esta mampara es que va a ser un poco más pequeña que la otra, así que la anterior, y que en vez de tener forma circular, va a tener forma en la parte de arriba semicircular. Entonces, el proceso que voy a hacer es el mismo. Abro la caja por completo, la mido. Esta mampara yo quiero que mida 160 centímetros, es decir, 20 centímetros menos que la anterior. y después voy a quitarle las pestañitas desde un solo lado para que me quede con el mismo ancho o el mismo ancho que la anterior. Ahí pueden ver que le traigo la mampara ya lista, es decir, casi lista, solamente le falta la base en la parte de abajo para medirla con el cartón, ver que va a quedar más pequeña que esa base, es decir, que esa mampara. Entonces, como les decía mis amigos, vamos a hacer lo mismo, vamos a quitarle las pestañitas de un lado para decirlo de alguna manera, la parte, es decir, esa parte del cartón que se usa para cerrarlo, la voy a quitar con el cúter o la tijera con lo que le sea más fácil a usted y luego hacemos el mismo proceso, le ponemos pedazos de cartón para endurecerla, es decir, para endurecer lo que va a ser nuestra base para conformar la mampara, en las aberturas, luego le ponemos más cartón junto con cinta adhesiva para seguir endurecerla, endureciéndola, perdón, y lo que están viendo en pantalla ahora es la forma en que yo voy a hacerla semicircular arriba, y ahí pueden ver de la manera en que yo estoy poniendo el aro hula hula y en vez de pasarle el lápiz por la parte de adelante, se la voy a pasar por la parte de atrás, lo que tenemos que hacer es ubicar el alo en lo que es la punta de la caja y luego hacerle de la forma semicircular ahí lo pudieron ver también es muy fácil no creo que tengan problema con eso y les repito que yo utilizo el aro porque estos moldes me quedan perfectos utilizando el aro hula hula usted si desea lo puede hacer lo puede hacer de la manera en que yo lo hago o lo puede hacer de la manera tradicional utilizando un compás o amarrando un lápiz a una regla para que pueda hacer le pueda quedar esta forma semicircular o circular perfecta de acuerdo ahí pueden ver que bien me quedó señores realmente y voy a colocar la base es decir este cartón de base de un lado y voy a hacerlo lo mismo con la otra mampara tomo la caja la abro por completo y esta vez lo que voy a hacer es tomar la caja anterior y medirla es decir utilizarla de molde de medida para solamente cortarla y así las dos mamparas de a cada lado me van a quedar exactamente igual con la misma medida la misma medida de largo y la misma medida de ancho esta mampara es decir estas dos mamparas van a medir 168 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho ahí como pueden ver yo estoy cortando el exceso que tiene la caja es decir la segunda caja y luego la voy a cortar es darle la forma semicircular para que quede exactamente igual a la otra esta es más fácil que la primera señores no creo que tengan problema pero ya les repito si tienen alguna duda por favor déjenmelo aquí abajito en los comentarios entonces mis amores ahí como pueden ver ya estoy poniendo la caja una con la otra tomo el lápiz solamente lo tengo que marcar para que me quede exactamente igual y luego recortarlo ahí como pueden ver me van a quedar las dos mamparas exactamente iguales y luego mis amores vamos a hacer el mismo procedimiento como ya les dije vamos a ponerle cartón para endurecer esas mamparas le vamos a poner su cinta adhesiva tanta que necesitemos y luego la vamos a forrar ahí pueden ver como nos quedaron las dos mamparas disculpenme es que tengo un poco reducido el espacio y son muy grandes pero ahí pueden ver que quedaron perfectas perfectas perdón les voy a mostrar como es que yo hago una y como les digo ya ustedes saben para que ustedes sepan como realizar la otra esta vez voy a utilizar goma blanca si usted desea puede utilizar silicona caliente si le gusta más ese método pero les quise mostrar de la manera en que quedan también utilizando goma blanca la única diferencia es que hay que dejar la caja es decir hay que dejarla un buen rato para que pegue bien y ponerle un peso para que ya les digo que se quede bien pegada ahí como lo están viendo yo tengo esa mesita que es de mi niña y la puse ahí para que quede bien pegada lo que es el cartón esa es otra forma de pegar los cartones quedan muy bien bien prensados bien pegados y les aseguro que no se despegan al igual que utilizando silicona caliente ahí pueden ver mis amores ya yo he concluido le puse en la parte de arriba para seguir fortaleciéndola pedazos de es decir de tubos que yo tengo utilizando fuami que como ustedes saben en mis videos anteriores yo utilizo el fuami para pegar que pega el cartón mire increíblemente ahora voy a pasar a forrarlo esta vez voy a utilizar el mismo papel manila o cras pero en color verde con el mismo método de pegar lo voy a cortar es decir recortarlo en pequeños pedazos para irlo pegando con silicona caliente como pueden ver ahí estoy cortando el exceso del papel es decir el sobrante y luego vamos a pegarla como ya les dije anteriormente entonces mis amores les quiero volver a recordar que por favor me sigan en mi cuenta de instagram nadialorina0320 allí tengo fotos videos que subo y si usted se inspira en hacer alguna de mis decoraciones por favor envíeme su video o foto para yo con muchísimo gusto publicarla en mis historias nadialorina0320 entonces vamos a continuar para terminar de pegar es decir de forrar la mampara y ya lo último que nos quedaría es ponerle la base o soporte que va a sostener nuestra mampara bueno mis amores ahí pueden ver ya esta mampara terminada déjenme acomodarle un poco la cámara para que lo puedan ver mejor miren mis amores que hermoso nos ha quedado en la parte de arriba como les dije les puse esos tubos con pedacitos de fuami para fortalecerla más miren que belleza señores el que ve esas mamparas por la parte de adelante realmente no cree que estén hechas de cartón yo estoy encantada enamorada hasta ahora del resultado miren la otra que la hice fuera de cámara exactamente igual a la anterior que les puse también la reforce con esos tubos en la parte de arriba miren que hermosa señores nos han quedado esas dos mamparas ya lo siguiente que vamos a hacer es ponerle la base como les dije en la parte de abajo para ya terminar por completo de realizar nuestra mampara para eso voy a tomar esta pequeña mesa que es la que tengo si usted tiene una más grande la puede utilizar y como ven en pantalla esta es la base que yo voy a usar para mis mamparas esos tubitos como les mostré al principio son los que voy a usar ellos miden 66 centímetros de largo y media pulgada o 13 milímetros de diámetro la base o tablita mide 32 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho y 1.5 centímetros de altura o grosor ahí como pueden ver en pantalla les estoy mostrando la broca que yo utilicé para abrir estos pequeños hoyos y también les estoy mostrando parte del video de cómo fue que lo hice entonces lo que ven que estoy haciendo es ubicando la base donde la quiero y la voy a poner y se la voy a pegar utilizando pedazos de fuami ya ustedes saben que yo utilizo el fuami porque me gusta mucho el resultado que me deja es decir pega muy bien el cartón y también prensa muy bien lo que es el hierro ustedes pueden pasar a mis videos anteriores yo le voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y también video recomendado por aquí arribita entonces ahí pueden ver de la manera en que yo lo estoy haciendo usted puede también poner una tabla todo lo largo utilizando ese mismo diámetro si desea es decir hay muchas formas de poder hacer una base para este tipo de mampara como les repito siempre yo solamente les doy idea usted lo puede hacer a la misma manera que yo lo hago o se pone creativo y lo hace diferente y si desea me puede enviar sus videos de como lo hizo a mi cuenta de instagram nadialorena 0320 entonces ahí voy a poner todos los pedazos de foamy que necesite para es decir hasta que me dé cuenta que quedó bien pegado el tubo en el cartón y eso mismo lo voy a hacer con mis otras dos mamparas restantes usted también puede utilizar pedazos de cartón si es que no tiene foamy que también por supuesto pega muy bien chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí pueden ver, miren que bien ha quedado. Se siente firme solamente con una sola base. Así que con las dos, como ya están viendo en pantalla. Miren que bien mis amores. Miren esa base como quedó. Totalmente derecha. No se mueve para ningún lado. Ahí se las voy a mostrar por la parte de atrás, mis amores. Miren eso que bien. Y si usted quiere cubrir, es decir, que no se vea lo que hizo, pues puede utilizar papel manila o papel kraft de color cartón. Como se los estoy mostrando en pantalla. Yo no lo voy a hacer, pero esto es completamente opcional. Entonces mis amores, ya he terminado. Ahí les estoy mostrando, perdón, las tres manparas ya terminadas. Miren mis amores, qué belleza, qué hermosas nos ha quedado o me ha quedado en este caso. Yo estoy encantada, maravillada, como siempre les digo, cada vez que veo una de mis decoraciones o manualidades terminada. Siempre es más de lo que espero, se los digo con toda honestidad. Por favor, déjenme saber en los comentarios que ustedes opinan. Para mí es de gran importancia saber su opinión. Yo estoy enamorada de esas manparas. Cuando le ponga la decoración, supongo que va a quedar mucho más hermosa. Miren qué bien ha quedado, qué derecha. Con este método, déjenme saber en los comentarios o envíenme su foto si usted lo hace de manera diferente. Y ahora se los estoy mostrando para que vean cómo quedó por la parte de atrás de la manpara. Ahí pueden ver mis amores, que yo le puse tubo con el fuami en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la manpara del medio, que es la más grande, tuve que ponerle esta tabla de madera para que me la sostuviera mucho mejor. La pegué con un pegamento especial para madera, pero también pueden utilizar cola blanca, que también van a tener el mismo resultado. Ahí lo pueden ver mis amores, miren cómo ha quedado. Como les digo, yo estoy más que encantada con el resultado final. Entonces, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya encantado, al igual que a mí. Como siempre les digo, suscríbanse para que esta familia, gracias a Dios, siga creciendo. Compartan el video y el canal para que otras personas me conozcan. Y regálenme un like para yo saber que les está gustando todo el contenido que tengo en mi canal. Como también siempre les digo, mis amores, que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.